José de Jesús Salinas, tesorero municipal de Zacatecas, dio a conocer que el 34% de las cuentas catastrales del municipio aún no se pagan. Pese a esa situación, el ayuntamiento ha recuperado por concepto del cobro del impuesto predial cerca de 31 millones de pesos. Cabe señalar que el municipio de Zacatecas decidió anticiparse a lo que constitucionalmente tendrá que sufrir todo el Estado, hacer una modificación de su forma de cobrar el predial. En este momento nosotros tenemos alrededor de un 66% ya de las cuentas catastrales cubiertas por los contribuyentes del municipio de Zacatecas. ¿Qué pasa con estos recursos que son los únicos recursos propios que puede tener de mayor cuantía el municipio? Esto nos sirve pues para pagar lo que es alumbrado público, servicio de limpieza y policía municipal. Entonces es muy importante pues que los contribuyentes que en este momento no han acudido al municipio se acerquen con nosotros a hacer el pago de su impuesto predial. El tesorero municipal aceptó que esperan que sea hasta diciembre cuando la ciudadanía se reporte en masa a pagar su impuesto, aunque desde el ayuntamiento continuarán con el proceso de requerimiento de pago. Miran, la experiencia nos da que las personas son por temporalidades, los primeros tres meses y por lo general los últimos meses del año cuando las personas pueden tener un ingreso adicional es cuando se acercan a la tesorería municipal. De antemano nosotros tenemos que seguir nuestro procedimiento para poder hacer cartas, invitaciones a algunos contribuyentes y a otros ya requerimiento de pago. A 21 mil 481 cuentas catastrales, de un total de 69 mil 538 cuentas que son las que tenemos registradas. Cabe señalar que también hay cuentas catastrales que no son contribuyentes. ¿Y por qué no son contribuyentes? Por disposición constitucional, la Federación, Estados y Municipios por todos sus bienes inmuebles no pagan este impuesto. Con imágenes de Juan Carlos Díaz para Canal 15, Alfredo Jiménez.